No me avergüenzo del Evangelio que ha sido una poder y libertad de la verdad esta vez Hoy levanto el nombre de Jehová, sí No me avergüenzo del Evangelio que... Uy Todos, todos, dejen la tierra Hoy me encuentro de corros porque enloqueciendo salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré salvación en mi corazón No me avergüenzo del Evangelio que ha sido una poder y libertad de la verdad esta vez Hoy levanto No me avergüenzo del Evangelio que... ¡Arriba! Hoy me encuentro de corros porque enloqueciendo salvas En mi corazón Voy levanto mis pies Sal Conmigo 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 Y Y Hoy me encuentro de corros Conmigo 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 Y Conmigo 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 ¡Lévate, levante su comida!